Estuvieron reunidas las cámaras empresariales que tienen paritaria, CAME, CAC y UDECA, junto con FAESID, y llegaron al acuerdo de poder pagar este aporte, adelanto, de 5.000 pesos hasta en 5 cuotas iguales y obligatorias de 1.000 pesos. El que opte por esa opción de pagarlo en cuotas, la primera se estaría liquidando en el mes de septiembre, o sea que ya se compraría en octubre. Y para aquellos que quieren pagarlo en una sola vez, pueden pagar en una sola vez con la liquidación de octubre, o sea que se estaría pagando los primeros días de noviembre. Para los que cobran en una sola vez el importe, o sea que para los que están complicados o no pueden pagarlo, tienen la opción de pagarlo hasta en 5 cuotas. Y el que puede hacerlo en menos cantidad, puede arreglar con sus empleados el modo, y el que puede también en una sola cuota en el mes de octubre, liquidación del mes de octubre. Teniendo en cuenta, bueno, las diferentes expresiones que se han manifestado alrededor de esta definición, ¿se pudo acordar que se pueda cumplir efectivamente con el pago indistintamente de que es obligatorio? Sí, es obligatorio y a lo que se arribó creo que es un acuerdo cumplible. Aquel que tiene muchos más inconvenientes lo hará en cuotas, el que lo pueda afrontar en una vez lo hará en una sola vez, o en menos cuotas, pero es obligatorio. Yo creo que tenemos que estar todos de acuerdo en que es un momento muy difícil, pero que también nosotros priorizamos a nuestros empleados, sabemos que no les solucionamos la vida, pero si se puede de alguna forma hacer un acuerdo para poderlo pagar, creo que esta era la forma, así que estamos, por lo menos, a lo mejor la mayoría no puede afrontarlo de 5.000 pesos, pero creo que 1.000 pesos todos los meses puede llegarse a ser cumplible. Esto, recordemos, es no retroactivo y a cuenta de futuros acuerdos salariales que se establezcan desde diferentes gremios. Sí, en el gremio nuestro nosotros tenemos realizamos una cláusula de revisión en el mes de enero, todavía nos faltan dos tramos del 4.5 y del 4.5 para la tarifaria que se firmó, la paritaria, perdón, que se firmó en el mes de abril, entonces en enero se hace la cláusula de revisión y recién ahí se analizaría la forma de evolución. Gracias. 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 Gracias.